Bueno, estamos ahora con el congresista Velázquez Quezquén. Él ha dicho cosas muy fuertes. Primero, dice que el informe de la mega comisión es una cortina de humo y que además es un borrador que lo han elaborado los abogados de Ponce Feijó, Giselle Gianotti y el congresista Tejada. Es fuerte lo que usted está diciendo. Buenas noches, congresista Velázquez Quezquén. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, en efecto, mira, lo primero que hay que poner el tema en su contexto, este es un borrador de un proyecto de informe elaborado por el señor Tejada. Este documento no es un informe preliminar ni se ha discutido todavía y el señor Tejada el día viernes al mediodía, antes de entregarlo a los cuatro parlamentarios que fueron a la sesión, lo filtró a un medio. Él dice que ha dado una conferencia y que ustedes se están mintiendo que él no ha filtrado nada. No, además, la cultura de la filtración, señor Tejada, es una práctica. Los cuatro informes de las investigaciones que ha hecho, todos han sido filtradas. Pero creo que al margen de que... O sea, Tejada es el filtrador del Congreso. Y te digo lo siguiente, estoy en condiciones de decirte, los presidentes de comisión guardamos bajo cinco llaves los audios de intervención, ¿cierto? Ya. Tejada, obviamente, porque es una sesión reservada. Tejada le filtró a la periodista, a la señora Rosa María Palacios, una intervención que yo hice en la mega comisión referida a la Universidad San Martín. Y por eso me denunciaron en la comisión de ética a un miembro del Partido Nacionalista. Hay tal evidencia que Tejada había filtrado eso a los medios de comunicación, es su costumbre. Pero al margen de eso... ¿Sólo él podía tener ese audio? Sí, solamente él. ¿Sólo él? Solamente él, solamente él, solamente el presidente de la comisión. Y te lo digo porque yo he presidido cuatro años la comisión de fiscalización. Ya. Ok, entonces, lo que... Ustedes, como, obviamente, compañeros solidarios de Alan García, como miembros de la dirigencia de este partido, lo que están haciendo es atacar al mensajero. No. Pero no están hablando del mensaje. No. Sí, están atacando a Tejada. De eso vengo a hablar. O sea, lo que han dicho es serio. Dicen que la comisión había encontrado la existencia de indicios razonables de una asociación ilícita para delinquir. Esta es una acusación muy grave para un expresidente. No, no la comisión. Vuelvo a repetir. Ubiquemos el tema en su contexto. El borrador de la comisión. Elaborado por el señor Tejada. Por el elaborado no es... O sea, Tejada es un mandadero. No, el presidente de una comisión es el que elabora el proyecto de reforme. Ya, obviamente, pero... Este es un borrador. Pero cuando usted dice este es el borrador de Tejada, ¿qué quiere decir? Así es. ¿Que Tejada actúa solo? ¿Que se le ocurre? Tejada... Y te voy... Y si tú me das el tiempo, te voy a mostrar cinco argumentos de que Tejada es abogado de... Perdón, no abogado, porque él es hechicero. Él hace... ¿Hechicero? Pero no es abogado de derecho, no sabe nada. Pero te digo lo siguiente. Dios mío. Tejada se ha vuelto el defensor empírico de Business Track. Todos los argumentos de Business Track en el juicio oral los ha reproducido en su informe. Te lo digo y te lo demuestro categóricamente. Por eso usted ha dicho que ha elaborado con los abogados de Yanotti. Exactamente, de Feijode. Él es el defensor de Business Track. ¿Por qué? ¿Cuál es la tesis? Supuestamente puede... En el supuesto negado de las irregularidades que ha habido en la investigación que sostiene Tejada. Hubieran tenido un impacto en la investigación. ¿Tú crees que la Corte Superior presidida por el doctor Sequeiros y todo su colegiado, la Corte Suprema presidida por Villestein, Duberlín Rodríguez, Neira y cinco vocales supremos, no hubieran advertido esa irregularidad? Pero dicen que todo el Poder Judicial está copado de aprista. Ah, ya vieron. O sea, al final de cuentas... ¿Quién se llama esa aprista que casi tiene su carnet o no? Al final de cuentas, dicen, ¿no? Sí, pues. O sea, ya no... En materia jurídica no es el dicen, no es la sospecha, sino la evidencia. Ya, pero hubo o no irregularidades con la investigación de BTR. No ha habido. Claro que sí, se perdió. A ver. Yanotti denunciaba todo el día que se ha perdido mi USB, que eso no era lo que había en mi computadora, que tenía que haber otra información. Perfecto. Ahora sí, te preciso. La conclusión irresponsable del abogado de Business Track, el señor Tejada, es que el expresidente García, la doctora Gladys Echaiz, que día se dio paso en esta investigación, no se le ha tomado su testimonio. ¿La doctora Echaiz no ha declarado en la comisión? Es lo que yo me he enterado hasta ahora. Pero ¿y cómo ha podido hacer un informe Tejada sin... Para que veas, acusan a Alan García, lo acusaron. El día 3 de abril lo citaron para que hable de las conmutaciones, pero el día 1 de abril, Tejada filtra un medio de comunicación, la imputación de asociación elícita para el inquirro. Todas, todas, colegios emblemáticos, agua para todos, conmutaciones y en estas, todo es el expresidente de Alan García. Como si yo, irresponsablemente, por ejemplo, en la reunión que es más grave que tuvo el presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, con el primer ministro, con el actual Juan Jiménez Mayor, Cateriano, y la juez Rojasi, ahí sí para ver cómo iba a sacar la sentencia, ¿recuerdas? Sí. ¿Tú crees que nosotros podríamos cometer la irresponsabilidad de decir que el jefe de Estado, porque su primer ministro era parte de una asociación ilícita para delinquir? Hoy día en los estados modernos los poderes públicos coordinan milagros. Pero no mezclemos chicha con limonada, ¿no? Esa reunión entre Jiménez, Cateriano... Fue absolutamente irregular, absolutamente irregular. Ya, pero no era, pues, era para defender, se supone que era para defender al Estado peruano. Y en este... En el caso de BTR, por favor, ¿no? BTR era la gran aceitada. No, pero te lo explico, te lo explico. En el caso de BTR, ¿qué es lo que sucede? La fiscalía pide a un juez que le permita, que le autoricen a ingresar a los ambientes del centro naval para ver el tema del Chupón. Cierto. Un juez lo deniega. Me imagino yo que el presidente se entera... Y el presidente García quiere saber. No, 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 al contrario. El presidente García le dice a la fiscal si necesitaba alguna facilidad en el Ministerio de Defensa para que puedan ellos avanzar su investigación. Claro, por eso quiere saber en qué va la investigación. No, 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 eran las facilidades para avanzar la investigación. O sea, Alan no estaba preocupado. Pero, ¿por qué va a estar preocupado? No sé. Además, te digo lo siguiente. Pero había caído en su gabinete. Del Castillo, o sea, Business Track no hizo que se caiga todo un aparato político, no hizo tambalear a su gobierno. ¿Cómo no iba a estar preocupado? Era un hecho que tuvo connotación política, que tuvo una connotación política y que, diga este paso, se retiró políticamente todo el gabinete. Una responsabilidad política. Y hubo personas presas. Pero en los hechos, ese es otro tema, eso tiene que ver con el contenido de los audios que se obtuvieron ilegalmente. Lo que quiero referir yo es a esta investigación de Business Track. Fíjate, la Corte Superior, presidida por el doctor Sequeiros, dispuso una conclusión contradictoria de que se debería investigar algunos hechos en el Ministerio Público. La Corte Suprema, en última y definitiva instancia, ha corregido ese extremo de la sentencia y ha establecido que sea, y estaba referido a que, a uno de los supuestos postulantes a colaborador eficaz del señor Mata, específicamente. Entonces, la Corte Suprema ha advertido que no habiéndose investigado a este señor Mata, el procedimiento que ha utilizado la Corte de disponer que eso vaya al fiscal de turno para que lo investigue, no es el correcto, sino que habiéndose abstenido el fiscal superior de formular, pedir investigación por este señor, debe ser el fiscal supremo el que debe determinar si se investiga o no al señor Mata. O sea, está corrigiendo el procedimiento. En ningún caso le ha dicho la Corte Suprema, dice, el Congreso investigue a los funcionarios que tienen el derecho a las de juicio. Entonces, el señor Tejada le está engañando al país. ¿Y sabes por qué te digo? Porque no ha leído la sentencia de la Corte Suprema. Yo solamente te quisiera... Ya, pero, 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 tenemos que ir a una pausa, congresista, pero antes, para que quede todo claro, y algo que a mí me parece grave. O sea, lo que usted nos está diciendo es que Tejada, el congresista, el jefe de esta media comisión, ha hecho un informe sin escuchar a una de las implicadas que él acusa. O sea, porque él dice que hay que denunciar al presidente Alan García, a la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, al exfiscal superior, Mateo Grimaldo Castañeda, al fiscal Walter Orestes, a Jorge del Castillo, al exjefe Miguel Hidalgo, perdón, al exjefe de la Dirán, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, etcétera, etcétera, pero que él no ha entrevistado ni ha escuchado a Echaíz. Así es, así es, esa es la irresponsabilidad, pero permíteme antes de ir a la pausa. Mira lo que dice la Corte Suprema. Conforme a los aspectos reseñados, se infiere la no acreditación de una voluntad política encaminada a manipular y controlar la presente investigación, y así involucrar a los procesados de una manera ilegal e irregular. La Corte Suprema ha determinado que no ha habido interferencia política. Ok, entonces, según su pensamiento, según su análisis de la sentencia, no, de la sentencia de la Corte Suprema. Ok, de acuerdo a sus argumentos, ¿por qué Tejada está diciendo lo que dice? Es por una actitud irresponsable. No, pero una cosa es irresponsable y otra cosa es decir que un presidente está en una asociación ilícita para delinquir. O sea, fíjate eso. ¿Y por qué te digo que es irresponsable? Porque es el abogado de BTR, o sea, o el brujo de BTR, porque, fíjate. ¿Alan García lo va a denunciar por difamación? Ya se verá en su momento, pero lo que te quiero decir es explicarle al país. La Corte Suprema determinó que por primera vez en la historia de la República, un gobierno logra poner bajo las rejas a esta organización delictiva que chuponeaba. Que chuponeaba. Tanto es así que esta sentencia a Feijó, a Iannotti, a Tomásio, fue ratificada en todas las instancias por la Corte Suprema. Inclusive, ¿la Corte Suprema qué dispone? Que la empresa de fachada que habían utilizado sea disuelta, dice. La disolución de la empresa viene atrás. O sea, ahora resulta, ahora resulta que todo este recorrido que establece que estos delincuentes eran una delictiva que chuponeaba, ahora el señor Tejada quiere darle ese nivel de ser una organización delictiva a quienes se encargaron de investigar y poner bajo las rejas. Quiere castigar a los que han investigado. Y es más, te digo lo siguiente, en este fallo de la Corte Suprema... Tenemos que ir a una pausa, por favor. Permítame y luego seguimos escuchando sus argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué Tejada querría hacer eso? Y dicho, sé de paso, Tejada tiene las puertas de este problema. ¿Cómo va a acusar a Echadí sin escucharla? No entiendo. En serio, si lo que está diciendo Velázquez es que es realmente verdad, es poco serio, ¿no? Me parece bastante poco serio que a uno ni siquiera le permitan hacer sus descargos. En fin, vamos a ir a una pausa y regresamos con el Congreso Isabel Aje.